Golpes, 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 golpes Golpes, golpes ¡Seguai! ¡Tragén por ti! Todo lo que haces es siempre correcto Nunca el rey siempre quise ser ¡Jamás! Todo lo que quise después fue salvarte Ningún cuchillo yo quería ver ¡Jamás! Tanto, miedo, tierra, tierra Me diste que perdí bajando en la niebla ¡Voy! Todo ya perdí Ya me caí Siempre al frente seguiré Si todo perdí Lo perdí Lo perdí Si todo perdí Tras el mural Viviré para morir No quiero nada Ya yo voy para... ¡ahned! ¡Anda! ¡No! 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 Gracias por ver el video